Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de Pies de Tierra. Aquí en este video presentaremos imágenes del proceso de bioconstrucción. Quiero decirles que la intención de arrimarles a ustedes este material es para poder contagiarles el amor hacia la tierra, para poder mostrar, compartir, enseñar y seguir aprendiendo sobre este caminito que no es más ni menos que el camino de la vida misma. La bioconstrucción está ligada a la vida y por ende trata de comprenderla, trata de vivirla, trata de sentirla y bueno, respetarla por sobre todas las cosas. Bioconstruir es construir con materiales naturales, nobles, que crecen en la zona o que están presentes en la zona. Materiales como la piedra, materiales también que pueden ser reciclados, hablando de las estructuras, puede ser neumáticos, gomas o cubiertas de auto, de camiones, camionetas y demás. También podemos utilizar de la zona la arcilla, arena, si es que hay disponible en la zona, paja, que puede ser diferente tipo de paja, paja de trigo, de avena, de arroz, puede ser totora, puede ser pinocha. Tenemos muchos materiales en la zona que pueden servirnos para poder ayudarnos a crear nuestro hogar. Por lo tanto, nosotros nos valemos del medio natural que nos rodea o del que nosotros nos rodeamos para poder construir nuestro hogar. Esto nos lleva a conocer los ciclos de la naturaleza, ya que si queremos construir con estos materiales, tenemos que ser conscientes de sus ciclos, así como los vientos, los vientos fríos, la radiación solar, bueno, las cualidades de la tierra para construir, para permitirnos construir nuestro hogar de forma digna y que son materiales y son fuerzas que están presentes en el medio. Bueno, pasando a lo que es el proceso constructivo, tenemos que llevar adelante bien el diseño, el diseño bioclimático, que es el que nos permite aprovechar todas estas fuerzas elementales que estábamos comentando. A continuación también vamos a estar mostrando cómo resolver las etapas de cimentación. Voy a estar compartiendo con ustedes ciertas imágenes de diferentes proyectos en los que ha participado Pies de Tierra y podrán ver ustedes las diferentes formas de solucionar lo que son los cimientos. Aquí les dejo un poquito más de lo que han sido las creaciones de Pies de Tierra. Pies de Tierra Bueno, ¿qué necesitamos para encarar nuestro proyecto? Primero, acceder al conocimiento, ¿no? Acceder a la experiencia, investigar, preguntar, ir a espacios que hayan construido en barro, que hayan diseñado sus espacios, que hayan podido resolver las bondades que le ha brindado el espacio en el que ellos han querido construir. Nosotros tenemos que saber que para construir nuestra cimentación tenemos que tener en cuenta el todo de la construcción. La cimentación va a ser la base de la estructura. La estructura va a tener también ciertas características, ciertas dimensiones, cierto peso estructural. Entonces nosotros, cuando vamos a generar la cimentación, la cimentación tiene que ser consciente de lo que viene después, ¿no? La cimentación obviamente no es consciente. Nosotros tenemos que ser conscientes de qué tipo de cimentación generar para poder ensamblar todo lo que viene después. Si nosotros construimos en un terreno, por ejemplo, arcilloso, vamos a poder resolver de una manera. Si nosotros construimos en un terreno que es más bien arena, vamos a tener que buscar otro tipo de soluciones, otro tipo de cimentación. Entonces aquí les compartiremos diferentes métodos de construcción como puede ser la piedra, como pueden ser las gomas o alguna que otra forma de resolver para resolver ciertos espacios interiores, por ejemplo, con botellas y demás. Desde ya, les agradecemos su apoyo y bueno, vamos a pedir que dejen su me gusta, se suscriban al canal y dejen sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por apoyar a Pies de Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!